Tengo que hablar obligatoriamente. Está muteado, eh. Voy a ver que esta tía no tenga comentarios. Hola. Hola. Es que mira lo que se me ha abierto. ¿Tengo que hablarle obligatoriamente? Elisa, no te escucho. No estaba hablando gilipollas. Ah. Claro, sabía que estaba... Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora, Jorge? ¿Quién es Jorge? Me dice mi Jaime. Ah, vale. Su Jaime. Para que no entienda yo tú. Dice, su Jaime. Son como una especie, tío, de trabajador. Son como los zumpalumpas, tú. Antes de la llamada lo han dicho, tío. Ahora es que no me entero. Vale, vamos con la primera pregunta. Sí. Sí. Se asigna cada uno un Jaime, esto es así. ¿Quién lo lee? Léelo tú, que se te da muy bien hablar. Pero... ¡Oh, Dios mío! ¿Cuál es el primer nombre del director de Hogwarts? Kudber. Phineas y Ferb. Aesov y Víctor. Vale. Vamos a poner un vídeo orientativo para ver si mi cabeza se ubica. Increíble vídeo, la verdad. Vale, básicamente era ese. El del Mossad. Pero suelto todo tipo de dudas. ¿Y tú sabes quién es, niña? Vale. Vale, yo me voy a mutear y voy a decir mi respuesta. Vale. Me suena que el nombre era O. Creo que era Víctor. Me suena un montón, un montón, un montón, un montón. O sea... Creo que es la D. ¿Víctor? No, Pedro Pascal no es. Creo que... Creo que sí. Vamos a marcar la D. Vamos a probar. Porque si no, era un nombre rarísimo que no me voy a acordar. Así que bueno. Vamos a probar. Es que me habéis hecho dudar. Chicos, revisad el tiempo, Estatía. Que puedes estar buscando en Google. Estatía es muy feo. Habla muchísimo. No me fío una mierda, Estatía. No, no, no. Contesta ya. A mí que no todo lo con, eh. Estás tan tenso. Estoy un poquito... Resolvemos con vídeo. Ah, espérate. Vamos a ver el vídeo para resolverlo. Sí, niña. O ya. Phineas. Nigelus. Black. Prepárese para conocer al Tire. Ah, vale. No. Era Phineas, ¿no? Sí, era Phineas. ¿Tú cuál habías marcado? Phineas, Phineas. ¿Y la que habías marcado de verdad? Es que no se te asuma el punto. No sé si sabes que tenemos una puntuación aquí al lado que yo veo que no se te mueve, claro. La mierda, el metagame. Cagón, Dios, tío. Es que esto es humillante. Que me gana esta tía, de verdad, eh. A ver. Joder, hijo, cállate un poco. ¿Para qué sirve? Ah, ¿quieres leerlo tú? ¿Cómo lo lees? No, no, di el hechizo. ¿Cómo es? Arresto Momentum. Ah, muy bien. ¿O cómo dirías tú? Arresto Momentum. ¿No? Ahí está, ahí está. Bien. Otro vídeo, va. Vale. Perfecto. Vamos a practicar. Arresto Momentum. Un encantamiento creado sin querer para evitar que los coaffles cayeran en picado durante un partido de Quidditch. Este es Amparo. Vale. Amparito. Amparito. Vale. Vale. Respondo. Es para frenar o disminuir la velocidad de un objeto en movimiento. ¿Qué pasó? ¿Lo tienes que leer más veces? ¿No te ha quedado claro? Sí, dile más alto. Ahí, ahí. Lo tienes, lo tienes. Muy bien. Ya ha marcado. Lo está buscando. Muy fácil. Joder, una eternidad después, ¿eh? ¿Y tú antes qué? Madre mía. Yo antes nada. Estaba charlando con Jorge. Sí. Vídeo para adentro, venga, va. ¿Cómo se llama el director? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Equilicuas. 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 ¿Y para eso tenéis que tardar tanto? Dios, de verdad, qué coñazo. He acertado, ¿no? Por cierro la boca. ¿Vale? Sí, sí. Habla ahora. Siguiente pregunta, por favor. No le quiero aguantar más. Gracias. Dios, es que te lo juro, es como un sarpullido, de verdad. Donde desemboca el pasadizo secreto del castillo hasta Horsmith. Vale. ¿La sabes? Sí. Y si has visto las películas, te lo tienes que saber. Pero como eres tan pringao... Me ha llamado pringao. Escucha. Ay, que se ofende. Dale, poned el vídeo, por favor. Y esta parte no la he jugado en el juego, ¿eh? Estoy pensando si es Honeydukes o Zonkos. Creo que era Honeydukes. Porque era el de las chuches. Así que, el A. Vamos a resolver con vídeo. Los aguijones secos de Billywig. Volvamos con Gareth. A saber cómo va a salir esta nueva receta. Gareth Bale, ¿no? Esta que yo... ¡Eso es, cabrón! ¡Lo sabía! ¡Rebelios! ¡Vamos! Yo otra cosa no, pero soy legit. Fallé la primera. No deberíamos ir dos dos, ¿no? Deberíamos uno dos. No fue un leño. ¿Qué ha pasado? No, porque yo también fallé. Porque no me acordó de decir ya. ¡Ah, fallaste la primera tú también! Sí. Iba a poner Víctor, pero luego puse la otra. La C. Y era la B. Yo pensé que me hubiese acertado. Vale, es igual idiota que yo. Vale. ¿Cuál de estas llaves no es una de las llaves del laberinto? ¿Qué me cuentas? Esta, obviamente, si no he jugado al juego, no me la puedo saber. Voy a pedir comodín. Porque entiendo que si acierto una me da un comodín, ¿no? Pues es que esta no me la voy a saber porque no he jugado al juego. Así que voy a pedir comodín. Chat. ¿Cuál de estas llaves no es una llave del laberinto? Llave del patio del campanario, llave del dragón, llave de la torre de Gryffindor, llave del patio del reloj. Que esto no sale ni en nada. Ni en las pelis, ni en los libros. Treinta segundos, chat. Podéis escribir. No hay emotes. Jorge, hasta que se entienden que no hay emotes. Patio del reloj. Vale. Podemos resolver si queréis. Chat, ¿en serio? ¡Un puro héroe, cabrón! ¿Quién era ese tío que le beso con lengua? ¡Qué puto jefe! ¿Has utilizado comodín, tú? Claro que lo he usado. ¿Y te lo han dicho bien? Te digo. Yo también. Mi comunidad es fuerte. En los momentos difíciles nos unimos más que nunca, Elisa. ¿Lo entiendes? Jorge, no quiero seguir esta llamada, por favor. ¿Podemos terminar la promo ya? ¿Puedo jugar al juego a Legacy sin este señor? Gracias. Si eres tú la que pica siempre, coño. Pesado es. Chat, muy mal, estoy muy triste ahora mismo. Que eres un señor mayor pesado. No paras. ¿Qué dices? ¿Pero la estáis escuchando, tío? ¿Por qué tengo que aguantar a una compañera de trabajo? Siguiente pregunta, por favor. ¿Vale? Chat, no me lo puedo creer. Hemos gastado un comodín para nada. Astucia y ambición. Slytherin. ¿Pero qué tiene que pensar este señor? Por favor, basta. ¿Qué tiene que pensar? Jesús. Jesús. Jesús, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Porque tardas un montón. Pero, ¿verdad? Astucia y ambición. Es una fringada, ¿no? ¿El qué? Ah, acertame ya. Claro. Fringado. Vale. ¿Qué personaje te da acceso al subsuelo? ¿Acceso al subsuelo? Undercroft. Undercroft. ¿Qué coño es eso? El subsuelo. ¿Hopi, Sebastián, Everett o Natsai? ¿Qué sentido? ¿Hopi, Sebastián, Everest y Natsai? Everest, no. Everett. Bueno, chat. De esta, obviamente, no tengo ni puñetera idea. Obviamente, Sebastián es quien te guía. En nuestro caso, pero ¿cómo podemos elegir? Esta pregunta está mal planteada, gente de YouPlanet. Bueno, mira, espera un momento. Yo voy a contestar. Yo voy a contestar. Ha dicho Sebastián. Voy a decir Sebastián, chat. Pero. Jorge, Sebastián, le he leído los labios. No, no te esperes. Marca la que te he dicho. Pero yo creo que esto no está bien planteado porque hay más gente que te lleva a más sitios. Porque el subsuelo es algo muy genérico. ¿Subsuelo? ¿De qué? ¿De qué? Bien. Eso es. Muy bien hecho. Solo respondo yo esto, tío. Y es sobre ti. ¿Qué? ¿Qué objeto Elisa tenía consigo al hablar con el sombrero seleccionador? ¿Y yo qué coño sé que llevaba Elisa? De verdad. Tengo que decir que no me acuerdo ni yo, eh. Te cuento. Una varita, un libro, una gorra, una maleta. ¿Qué llevaba hasta tía, loco? Un micrófono. Vale, es fácil. Es fácil. No, una varita, una varita, una varita. Hola, soy Elisa. Es mi primer día y estoy un poco nerviosa. Espero hacerlo bien. No te preocupes, esto es muy fácil. Es mi día a día. Pelo rojo, una Weasley, ¿no? Casi, es Waves. Elisa Waves. Casi lo mismo. Da igual, vamos al lío. ¿Tienes alguna casa preferida a la que te gustaría ir? Razón a tu respuesta. No se ha visto. No, no lo he visto. No llevas nada. ¡No llevas nada! Entonces, te meto en Slytherin directamente. Te da igual, ¿no? Creo que no nos hemos entendido bien. Mire, he traído esta varita. Suena. Y, pues, la ropa, el pelo. Usted ha dicho que era Weasley. Y estos colores no pegarían mucho en Slytherin, que es verde y te despiertes de todo eso. Venga, anda, tira para Gryffindor, si estaba de coña, hombre. ¡Vamos, toma! Eh, quiero decir, muchísimas gracias y respeto un montón su decisión completamente imparcial. Gracias. Impecable esa actuación, Elisa, de verdad. Sí, yo te pregunto. Ni gracias. ¿Le digo algo bonito? ¿Para qué? Ni gracias ni nada, de verdad, esto es horrible. ¡Qué bonito! Tus palabras están llenas siempre de muchísimas mentiras. Elisa, te lo he dicho en serio, coño. De verdad, tampoco soy de verdad. No soy tan malo. ¿No? No, de verdad. ¿Y cómo fue cuando saliste de... Me acuerdo con tu maleta, con tus gafas. Me han dicho que lo he hecho súper bien. Eso es un bromita, niña. Soy el actor de método. Eso, tú, cariño. Vale. La siguiente pregunta va para mí. Por favor, gracias. ¿Cuál es la característica de Carola que el sombrero seleccionador ha destacado al enviarlo a Hufflepuff? Fácil. Es fácil. No, escucha, está muy a huevo. Lo digo, es tonterías, ¿eh? La paciencia, la lealtad, el coraje, la astucia. Bueno, podéis haber puesto la realidad, que estaría bien. Pero bueno, creo que dijo lealtad, porque dije, sí, hombre, este señor no tiene eso. Pero sí, es B, lealtad. ¿Qué es esto? ¿Qué hago aquí? Si estaba yo en el monte dando un paseo. Tú, tranquilo, que esto va a ser rápido. Te damos una varita y pa' adentro. Estoy viendo que eres una persona muy leal, ¿no? Mira que es que sí, sí, estoy bastante leal. Y encima, buen amigo. Sales de fiesta con tus colegas y eres el que invita a los cubatas multijugos, ¿no? Soy un colegón. La fiesta quiero falte, claro. Eso es mentira. Madre, y encima eres de los que trabajan duro, ¿eh? Estás bien mamado. Sí, estoy potentorro. Nah, no tengo clarísimo. No hay nadie mejor para esta casa. Qué porte, qué habilidades. Eres Hufflepuff. Sí, joder, soy de Hufflepuff. Pero espérate, ¿eso no son los que mueren primero? Bueno, venga, que se me hace tarde. No hay devoluciones. Siguiente. ¿Qué has mencionado, Elisa? Nada, he acertado, la ve. Así es, cobarde. Tira la pedre con de la mano. No, lo de cobarde no salía. Si hubiese salido, le habría dicho, pero no. Siguiente pregunta, por favor. ¿Dónde está el elfo flamenco? ¿Qué coño es un elfo flamenco? ¿Un elfo de Sevilla o...? ¿Sala final? Sala al final de la gran escalera. Vale, en una sala secreta, porque yo esto no lo he visto. ¿Con quién habla? ¿Qué está haciendo? Vamos a probar. ¿Qué te pasa? Elisa, vamos a ver. En la cocina, tiene que estar en la cocina. ¿Cómo? Nada, nada. He fallado, tío. Pero que esto está mal planteado. El monigote ese estaba en la cocina. ¿Y eso es una sala secreta? Pues sí, había que entrar con un conjuro. Pero eso no es secreto. Sí. No, porque hay puertas que se abren con conjuros nivel 1 o nivel 2. Yo también le he fallado, pero no se ha dado cuenta. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el primer paso si quieres acceder al secreto del puente del viaducto? Esta es facilísima. ¿De dónde vas tú? ¿De tus cosas? Es que yo no voy a acertar estas ni de coña porque no he jugado a esta parte. Explotarlo no puede ser porque se supone que tiene que haber gente. Lanzar un hechizo de invisibilidad sería rarísimo. El hechizo de incendio en las llamas sí que podría ser porque hay unas llamas ahí. O lanzar el hechizo de lumos en las linternas. Yo diría la C. ¿Por qué ha enfocado ahí? Tío, hemos puntado los dos, tú. Esto es imposible, ¿eh? O sea, vamos empatados. Es lamentable, loco. ¿Cuál es el nombre del bardo de Hosnith? Que tocará un instrumento nuevo cada vez que te lo encuentres y lo puedes encontrar. Vale. Modemotes desactivado. Así que ahora podéis escribir. Nos dicen Ernie Clark. Tenéis 30 segundos, chat. No podéis fallar, ¿eh? O sea, por favor, hemos fallado una y podríamos haber acertado. Y podríamos ir en la delantera. Ernie Lark. Derwent Scrimple. Ernie 100%. Por favor, chat. Derwent. Es que Paulina me dice uno. Listo. Es Ernie. Vale. Ok. Vale, pues contesto la B. Ernie Lark. No confies en mi, dice Paulina. Vale. Vale. ¿Cómo era, no lo he leído? Lo ponía en los subtítulos. Es Ernie Lark. ¿Dónde puedes encontrar el grafón? ¿Dónde puedes encontrar el grafón? No lo sabe nadie, seguro. No lo sabe nadie, ¿seguro? No te has pasado a punto de juego, no puedes saber esto. Es que no me lo sé yo, que soy gof, cabrón. Te vas a ver tú. No, no, no. No. Ya está. Vale. Pues resolvemos. Jaime, había dicho de Clashmar. Me has entendido mal. Pido una rectificación. ¿Qué dijiste? ¿Al sudeste de la costa? Claro. No concrete. Sí, hombre. Te lo juro, no concrete. Creo. Peinate, hombre. No, no, imagínate tú, niña. Escucha, en serio, creo que no lo he dicho, ¿eh? No lo sé. Pero en tu mente, ¿cuál estabas diciendo? No lo he dicho. ¡Dios, vale! Siguiente pregunta, árbitro. ¡Joder! ¿Qué letra deberías... No estás muteado. Buscar en un tapiz si quieres encontrar un secreto especial. O sea, mira, Elisa, yo tengo un problema. Uno solo. El primero es que estés aquí, la verdad. Podría tocarme cualquier otra persona. El segundo es que mi gente son unos hijos de puta y no me ayudan. ¿Entiendes eso? Bueno, yo... Te quieren mucho tus niños porque todos están mal infeliciendo. Escúchame, escúchame. Yo he pedido una con un comodín y se ha fallado con un comodín porque se ha dicho otra cosa. Así que... Gente de Lisa Waves. Aquí el problema no es la gente. Eres tú. Gente de Lisa Waves. Cometéis un fallo y así os lo paga. Os humilla. No, luego han aceptado. Cuando simplemente habéis errado, como humanos, ¿qué sois? Rectificado. ¿Estás intentando ponerles en mi contra cuando estás siendo lamentable tú? ¿No ellos? Sí. Bueno, entonces la A, la M, la Z o la K? K. Pues efectivamente la K. Vamos a decir la D, la K. Vamos a meterle presión. ¿Estás? Sí, sí, estoy bien. Ah, vale. Pues resolvemos. Hacelo. Sí. Y esa mirada a cámara también muchísimo. ¿Qué dices? Nada, nada. Siguiente pregunta. ¿Cómo se pudiera alcanzar los dos cofres del balcón que son visibles en escoba? ¿Vale? Aterrizando en ellos. La A. B. Escalando la torre por el exterior. C. Desde dentro del castillo. D. Lanzando el hechizo Axio. 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 Yo diría cómo alcanzar los dos cofres en el balcón que son visibles en escoba. Pero no se puede acceder andando porque yo creo que los he pillado. Creo que no, ¿no? Creo que es desde dentro del castillo. Es que pone los dos cofres en el balcón que son visibles en escoba. En el balcón. O sea, yo he encontrado unos. Pero era andando. Vale. Vale, pues creo que voy a marcar la C. Es que voy a ir con lo que sé. Y si no es, porque yo me adelanté. En plan, me fui por ahí sin tener mi idea. Vamos a decir la C. Que sí, que sí. Ya lo tengo, Elisa. Vale. Perdona, no vaya a ser que te ha de yo 30 segundos más que tú. No, no, no. Son 30 minutos. Son 30 segundos. Estás ahí piqui, piqui. Llevas 3 minutos. Llevas 3 minutos. Elisa, yo no te juzgo. No lo hagas tú también. Sí lo haces. No. ¿Podemos resolver? Sí. Hoy encima dices que el pedante eres, Elisa. Toma. No te juzgo, dice. ¡Bajo! Y no he llegado a volar en escoba. Pero ¿cómo lo sabes, tío? Hace trampa. ¿Por qué? No, no, te lo explico. Te lo explico. Y lo tengo en streaming. El primer día, yo me puse a recorrer todas las torres. Y me encontré dos cofres donde hay ropa y cosas así. Que bueno, yo he dicho, pues como no sean estos dos. Pero ¿qué suerte tienes, colega? No, suerte no. Suerte no. Astucia. Un cojone así de grande, tú. Esto lo sé yo. ¿De qué escuela es Natsai Onai? Vamos a utilizar, yo creo, que el comodín chat. Porque Natsai Onai, creo que no hemos coincidido con ella. O sea, puede ser Academia de Magia de Bugs Buttons. Que sería lo fácil. Brujería de Ugada. Ah, no, sí que hemos coincidido con ella. Concho, que creo que es la B. La de... Sí. Ah, bueno. Vale. Vale, tenemos la información de que Carola no va a utilizar los comodines porque ha castigado su chat. Vale, voy a decir la B porque me suena que sí que coincidí con ella en algún momento y dijo esa. Así que... Vamos para allá. Bueno, podemos resolver. Las mujeres, chicos. Una cosa esto. Qué pesado con las mujeres. Una psicología hasta que juegan ellas. Nosotros somos monos. No enteramos de nada. No juegan con esto. Ahora estoy yo to' rayado todo el día, ya. ¿Se has acertado? ¿Qué pasa si estás rayado? Claro que he acertado, pero estoy rayado porque no sois claras. Es como u, 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 u y nadie se entera. Me acabo de enterar que eres un mono. Pero no pasa nada. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre del elfo doméstico que está en la sala de los benesteres? Este me lo sé yo. Ah, está la mierda, loco. Vamos a hacer que lo sabemos. Pido comodín, por favor. Espera, Dobby no es. Creature tampoco. Deck seguro que sí. Y Winky puede ser. Más que nada porque Creature o algo así sale en la peli. Pido comodín, por favor. Vale, marcamos la C. Has usado un comodín. Me cago los muertos. ¿Cuántos comodines tiene? 27. Esto está agañado para que gane a esta tía. Ya lo tenemos, Jorge. Ya lo puedo quitar. Muchas gracias. ¿Qué te pasa? Odio que hables sin decir las cosas porque temo de que me eches mierda. Estaba hablando con Jorge. No, no, no. Créeme de verdad que no eres tan importante en mi conversación. Gracias por mutearte, de verdad. Muchas gracias. Podemos resolver cuando queráis. Recuerda que me preguntaste si era un mono. Me acordaba de esto simple y llanamente porque Dick es... ¿He fallado? Ya lo sé, yo no sé. Estoy haciendo actin. Eres idiota. No he fallado, chat. Vamos a hacer que sí. ¡Mierda! Es tontísima, ¿no? Nada, chicos. ¡Mierda! La venzo, ¿eh? ¡Remontada épica, cabrón! ¡Tú! ¡Tú cabrón! ¡Carola! Hostia. Pues nada, siguiente pregunta. Estoy jodidísima. Así que puedes ganar, ¿eh? Siguiente pregunta. ¡Vamos! ¡Hubilada otra vez! Espera un momento. ¿Qué tienes ahí atrás? Razoncillo, seguramente. No. Mi punto, porque sí que he acertado. Gracias por esto, Jorge. Muchísimas gracias. Me acaba de dar una satisfacción. Sí. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, si quieres. Ah. Siguiente pregunta. Toma. ¡Humillada! Siguiente pregunta, sí. Admiro tú qué paso aquí, de verdad. Es que se me cae la piel. Es una cosa. Me sales arpullidos en el ano. No puedo parar de estar... Me quiero a mi casa. Que ya estoy, pero... ¿Estás bien? ¡No, Elisa! ¡No! Pídeles un abrazo al chat. Que los habías vetado sin comodines. Mis niños, abrazadme, por favor. Papá, lo está pasando mal. Hay una bruja que le está haciendo daño. No, si yo nunca me meto contigo. Bueno, adelanta las respuestas. No vengas aquí de santa, coño. Como si intenta justificar. Ah, es que le gano sí o sí. Vamos a poner la salsita. Voy a decir el uno, pero... O sea, márcame el uno, pero se lo voy a decir ahora. ¡Elisa! ¿Carola? ¿Qué? Tengo una idea. Yo también. Revolucionaria. Yo también. Sí, sí. Y si para darte un poco de chance a ganar, porque obviamente solo queda la pregunta, que es esta. Hacemos que esta respuesta sume ¿cuántos puntos? ¿Hemos tenido la misma idea? ¿Sabes qué, Elisa? No pienso acceder a lo que mi mente ha dicho. Tres puntos. No. En la vida, Elisa, a veces se gana y a veces se pierde. Bueno, muy bien, Carola. Y lo ofendido que vas a estar va a ser tremendo. Así que tienes la oportunidad ahora de estar un mes sin llorar. Y amigos míos, añadiré una cosa. También a veces se gana y a veces se aprende. Y esta es una de las veces en las que yo he de aprender. De que no todo en la vida se puede tener en el abanico. No quiero los dos puntos que me ofrece mi mente. No, son tres. Quiero jugar de... Tres. O sea, ganarte. Y puedes ganar, claro. Entonces sí, por supuesto. Dale. Vale. Jorge, tú la tienes marcada, ¿no? ¿La sabes o qué? Te estaba hablando con Jorge. ¿Qué pasa? Pero si la pregunta más difícil del test. No. Es que además me acuerdo que miramos lo del tema de los cuernos. Hostia, esto estaba puteado, tío. No he pringado, tío. No me suméis los puntos si he acertado. Si es que he acertado, que no lo sé. Pero por favor, hacedlo mismo de antes. Por favor, lo pido. Si ha pasado, que vuelva a pasar. Sí, cabrón. ¡Humillada! ¡Sí! ¡El bicho! ¡Tapos! Y haciéndolo con el pica-pica ese, tío. A puta suerte, cabrón. ¡Eh! El tío no estaba conmigo. Era de sí no vencer a esta bruja. ¿Cuál has elegido tú? La 1. Estoy viendo esto. Lo que estoy percibiendo es una derrota aplastante. La respuesta va de cuernos, que creo que te lo conoces. Y la respuesta mía era el 1. Entonces, amigo. Ha tirado la facílica, pero la que más duele. Fíjate cómo son las mujeres. ¡Tú es el chiste que más haces en tu stream! Bueno, revisa la puntuación, por favor. ¿Sabes que no pasé muy mal con eso, Elisa? ¿Es necesario sacar esto en público? ¿Sabes que sufrí, tío? Crecí como persona, pero sufrí también, ¿no? Claro que sí, Carola. Bueno, entonces has ganado. Claro, por supuesto. Pero como estaba claro ya el tema... Escucha, ya esto fuera bromas, ¿eh? He hecho pito, pito, gorito y no sé... ¿No se ha dado cuenta? ¿No se ha dado cuenta? Te lo juro por mi madre. El destino, tal vez, maybe. Sí, yo creo que el destino. Pero has mirado bien la puntuación. Sube la música, Jaime. Y no, no, no. ¿Y por qué ha acontecido...? Ah, porque tú también te llevabas tres puntos. ¿O cuánto te ha llevado tú? Yo también he elegido el 1. Solo que han tardado en sumar. Claro, había una picaña, ¿no? La picaña era que trepa a mí y trepa a ti, ¿no? Claro. ¿Quién acierte? Hemos acertado los dos. La pregunta vale tres puntos. Claro, si yo había fallado, ¿podrías ganar? Has vuelto a caer. ¿Me puedes decir cómo está...? De verdad, ¿cómo has sabido esta respuesta? Por el tema del cuerno. Se ha puesto nerviosa. Ha balbuceado, ha tardado. Ha copiado, seguro. A mí no queda así. Se ha puesto nerviosilla. Lo ha mirado a algún sitio, ¿eh? Sí, es cierto. Mira qué cara de mentirosilla tiene. Sí, sí. Mira, sinceramente, de cara al público ya me he perdido, pero yo en mi espíritu sé que has copiado y has hecho trampa. Por tanto, me he quedado más tranquilo. Muy bien. ¿Has terminado? Sí, Eriza, sí. O te vas a volver a contradecir como con tus discursos hasta que has visto que has perdido. He terminado. Ya. Vale. Perfecto. Pues entonces el pack me lo quedo yo, ¿no? Así ya no te veo hasta... 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 Ya no te veo más. Por culo ya. Hasta... Ah, bueno. Filtrando. Un poquito de leak siempre entra. Bueno, señor Holland, ha sido un placer. El pack de exclusivo del sorteo se va a sortear en mi chat. Así que bueno. Yo, por ejemplo, los caroles nunca me han caído mal. Son bienvenidos para el sorteo del chat. Estoy muy feliz porque hayas ganado, Elisa. Jaime, ¿puedes ya cortar o poner la imagen de despedida? En el momento Thought I met you Thought I met you By the side By the side And then you feel my Hand En el momento